Con un concierto de clásicos navideños, la red de escuelas de música de Medellín lanzó el libro 20 años de música viva, que según Ana Cecilia Restrepo, su directora, da cuenta del papel transformador de la música en las últimas dos décadas en la ciudad. 20 años de música viva incluye testimonios de algunos de los 15 mil jóvenes que han pasado por la red, además de fotografías y cinco crónicas periodísticas. Se espera que el libro esté disponible a partir del 14 de diciembre en las bibliotecas públicas y escuelas de música de Medellín. El concierto de la red de escuelas de música se podrá ver este sábado 12 de diciembre a las 10 de la noche por Telemedellín.